Tranquilo, tranquilo, tranquilo que te estoy viendo, tranquilo Ay me va a matar Contame un poco que mod tiene Compré dos linterna Bueno, que mod tiene Básicamente el que te dice cuánto achatarra hay en el ship Acá en la nave Ah ok, el que aparece abajo a la derecha que me está diciendo ahí Claro, ese, bueno el de las voces, ese se lo dejaron Bueno, el de tener un slot más para la linterna Ok Sacaron el de las puertas, o sea que no hay puerta falsa ahora Ah, o sea que la puerta de salida es de salida Es la puerta de salida siempre Ok Y... Le pusieron que cuando la luna tiene clima raro, o sea Que es más difícil, digamos Que las items tengan más valor, tipo, para que valga la pena venir O sea, cuando está eclipsada Bueno, yo voy por la derecha Con la F se prendía, ¿no? Sí, con la F se prende Como está el mod, vos podés tener, sin tener la linterna en la mano Podés apretar la F y se prende sola Está bueno eso Yo estoy buscando por acá Escucho una bomba por acá Sí, hay una mina ahí Acá hay una puerta cerrada Acá está abierta la puerta Uy, acá se vuelve grande esto Puede estar sonando del otro lado de la maré, güey Puede ser, por acá entonces debe ser Uy, viste que te dije que se escuchaba algo Uy, el gusano Que me hizo que se suba la cabeza Estoy intentando... Uy, no, me encerré solo Me encerré solo Me encerré solo ¿What? ¿Se fue? Cuidado que se suba al techo Guarda, guarda, que no sé dónde fue Acá hay una llave Se suba al techo No sé dónde fue, guarda ¿Por acá? Ah, mirá Pará Primero lo grande, no ¿Dónde hay más cosas? ¿Esto se agarra? Eh, no, lo grande no muere Solamente... ¿Qué pasó? Una criatura nueva dice que agregaste Acá hay un jarro ¡Ah, cambió! Me quiso agarrar ¡Corre, corre, corre! Para acá, para acá Miré el techo primero, viste ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Por acá? No sé ¿Qué es lo que era por acá? Vos seguime Eh, ¿qué hacemos? ¿Vos vamos llevando esto? ¿O...? Eh, vos andás llevando Y ya quedate en la nave, creo Y yo voy a meterme Y voy a intentar no morir Y si vos ves que me muero Adóte nomás Bueno ¿Me parece buen plan? Me parece buen plan, dale, dale Vamos a llevar esto Hay que juntar Money, money Ahí va A ver dónde anda, tincho Tincho Tiene un bicho a la derecha Hay algo que tiene para agarrar Encima no tengo huequito aquí para besarle Voy a buscar las otras cosas Encima cuando agarrás algo pesado Tenés que salir Porque se te llenan las manos Tenés que volver a la nave Estamos en un horario medio jodido ya Enseguida se baja el sol Y empiezan las criaturas gigantes ¿Está atrapado? ¿O lo mataron? Me parece que murió Sí, ahí me mandó la señal Nos vamos Lo mataron Pobre tincho Ah, como estamos jugando a dos Está más complicado Porque volver Es exponer todo lo que looteaste Cuando juega a tres, cuatro Ya uno se puede quedar en la nave Tranquilo, ¿entendés? ¿Quién lo habrá matado? A ver, tincho Buenas ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Apareció el de dos manos Viste, se corre rápido Uh, sí Y para Quise correr Y me comió una mina ¿Qué dice? Foggy es niebla Ah, niebla es foggy Es verdad, tiene razón Bueno, yo no tengo linterna Así que vamos Ah, no tengo linterna Es verdad Eh Derecha, ¿no? Es por acá Sí Quieres decir panales Ok ¿Estás gordito? No, no estoy gordito Bueno, a ver ¿Qué onda acá? Uy, como le cuesta entrar Cosas, cosas, cosas ¿Cosas? Acá hay una botella Pará Ahí llega algo más Oh, acá está el gusano Ese de porquería de nuevo ¿El gusano que está en el techo? Sí, está ahí En esa puerta ¿A la izquierda? Sí, ahí Y de allá del lado Ni nada, ya reicé ¿Acá? Sí, guarda Está ahí arriba Ah, ahí lo veo A la derecha está Ahí, mirá Te creo Vamos para la izquierda Vení Yo voy para la otra izquierda Vení Para la otra izquierda Eh, yo no tengo linterna Así que te sigo Bueno No veo nada ¿Qué? Tincho 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 Lo mataron a Tincho No sé quién lo mató Está lleno de sangre Estamos en un problema Vamos a apurarnos Uy, la conciencia Tengo que correr Tengo que correr Ay, ay, ay Ay, ay Salí de acá 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 Nos vimos Uh Dios Me llevo esto No Trae esto para acá La aeronacons Quiero apagar la linterna Ahí está Que ese es el pringado De los recados Si no cumpliste Dan la patada Exactamente Pobre Tincho Ya van tan seguido De que lo matan Uy Gigante Venía un gigante Ahí Ahí está ¿Viste que se ve La cámara en este? ¿En cuál? ¿En este monitor? Cada vez es uno De los mods Sí Ah, ok Media en 144p Pero Sí, no Se ve feo Pero se O sea, se entiende Que está muerto Por lo menos No se lo ve en movimiento Vamos a Ofense Dale Aguantá Te refueres rápido Vamos, amigo Acabó solo De la linterna Dale Ah, descubriste Que por acá abajo Se llega más rápido, ¿no? Te Yo ya se lo había dicho No me creían No me creían No me creían Yo se los había dicho No te mueras Voy a hacer el intento Veamos ¿Dónde la pipo? Acá no hay nada Uy ¿Te agarró algo? No Escuché algo Atención Acá no hay nada Está todo cerrado Acá hay una escadera, ¿no? Acá De dos manos Por eso Ok Llevamos Eh, sacamos para afuera Creo que era por acá, ¿no? Sí Ahora que no te escuché ¿Qué? Repetí ¿Está vivo? Sí ¿La salida por dónde estaba? ¿Por acá? Sí, por ahí abajo Acá me parece que está el fusible Sí Y hay botellas ¿Tincho, me escuchás? Un teléfono viejo ¿Tincho? Anda esto, ¿no? Tengo que llevar eso Uy, no me gusta nada Cuando empiezan los sonidos Esos raros ¿Tincho? Ya fue Yo me llevo esto Y voy a sacar el fusible O me traigo este Y venimos a buscar el fusible Uy, ¿dónde me metí? ¿Tincho? Uy, no La conferencia Uy, no Este no lo podés dejar de mirar No sé si me acerco mucho Si me hará algo Tranquilo Tranquilo Que te sigo mirando Tranquilo ¿Dónde miércoles voy ahora? Te estoy mirando Conciencia ¿Acá se voy a girar? ¿Qué es ese ruido? Te estoy mirando Todavía, desgraciado Acá es la puerta Pará Entonces es para la derecha No ¡Ay! Otra cosa Ya fue O le metemos un pique No sé, ¿eh? Creo que estoy muerto ¡Ay, amigo! Me quiso agarrar ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Tincho? Me encerré solo Tincho Llévatelo al otro Uy, ¿cómo pasó esto? Tengo una bomba Y tengo al bicho este Esto va a ser malo Te estoy mirando Te estoy mirando Tranquilo que te estoy mirando Todavía Me voy a reventar Tranquilo No, te sigo viendo Te sigo viendo Tranquilo No, que no sé dónde está la escalera Para bajar acá Ir a suicides El otro Tincho Era por acá Decime que era por acá Tengo una salida de emergencia atrás Tranquilo 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 que te estoy viendo Tranquilo Ay, me va a matar Voy a hacer así Relájate, relajate Relájate, relajate Tengo que mirar Tincho Estoy con el maniquí al lado Me está viendo Tincho La conciencia Tincho Te estoy viendo todavía A ver si Te estoy viendo Te estoy viendo Te estoy viendo No te dejo de ver Te estoy viendo Uh, Dios Salí Tincho ¿Dónde estás? Dios mío Qué complicado eso ¿Dónde está la nave? Uh, se viene la noche La conciencia Se viene la noche ¿Estás vivo? Sí, estoy vivo Estoy vivo Estaba esperando en la puerta principal Y no No, es que Me apareció el maniquí Se me complicó todo Me apareció el maniquí Se me complicó todo Y había una araña No podía pasar ¿En serio? Sí, por donde vos Te fuiste No podía pasar De nuevo Había una araña Y no la había Donde estaba Había toda la trearaña No Y me dio miedo Dije Bueno, si te morís Yo vuelvo para acá Dije ¿Qué dices? Me re cae con el maniquí De los huevos Es la primera vez Que me aparece uno de esos ¿Vendemos todo? Sí, ya está Vendemos todo Si quería vender todo Vendemos todo Si, le mandábamos Guarda que viene Guarda que viene Vos ya le tocaste, ¿no? Ahí se llevó Ahí se llevó Ahí se llevó las cosas Se llevó las cosas Ah, entonces Si nos mata este Nos perdemos plata Se supone que no ¿Quedaba algo más? Eso que está ahí Ok Pará, pará ¿Listo? Listo Si le das mal Te mata O sea, se enoja El pulpo No sé qué miércoles Hay adentro Y te mata Se supone que es el jefe Tantos bailes Tiene esta cosa Eh, tengo la pala Ah, comparte dos palas Bien Sí, sí Por las dudas Después cuando avancemos Vamos a comprar La shotgun Ah, está el Mod de la shotgun Y Los Realiza los witties Entonces Llegamos la pala Y ¿Pero está puesto El de la escopeta? Eh, no No es una escopeta Es como un Como un arma Que los paraliza Es una arma eléctrica Ah, la SAP Decís vos Es así Yo pensé que me decías La escopeta Porque está el mod De la escopeta También No, la escopeta Se la sacás a uno Al cascanueces Ah Hay un bicho Que tiene escopeta Si vos lo matás Le podés sacar la escopeta Claro Parece el titán Y eso En otros mapas Ok Pensé que era Eso entonces No es un mod No Ah, mira que interesante Que está eso No 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 No